Es una obra que sale en pandemia, que viene con una carga muy fuerte. La protagonista tiene una separación, tiene un duelo, está viviendo un momento muy fuerte en su vida. Arrancamos con nuestro bloque artístico de inmediato porque ya está conectada nuestra primera invitada. Ella es Lita Baluarte, ella es creadora, directora e intérprete. Y ella nos va a presentar una obra, nos va a comentar. ¿Cómo se llama? Escuchen, ¿ah? Mujer Serpiente, Mujer Serpiente, que se estrena este próximo viernes 30 de junio. Y para ello estamos conectados con Lita Baluarte. Hola Lita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Chantal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lita, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestro llamado. Me llama bastante la atención el nombre de esta obra, pero bueno, para partir de a poquitos. A ver, según lo que tengo yo entendido, esta es una obra que se va a presentar en la quinta edición del Festival de Creación Escénica Contemporánea, Sótano 2, presentado por el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, ¿correcto? Correcto. Correcto. Ustedes ya han participado de estos eventos antes de las anteriores ediciones, compártenos un poquito. Y sobre todo, porque me dicen que las propuestas están dirigidas mayoritariamente por artistas mujeres. Sí, bueno, es un festival muy bacán, que le da un poco de luz a otro tipo de creaciones, a creaciones más independientes, a gente que ha hecho laboratorios de repente teatrales, que tiene búsquedas más experimentales. Esta obra ya ha participado de otros festivales, como Sala de Parto, como Festival del FAE de teatro, pero primera vez que estamos aquí en el centro de la Pacífico. Qué lindo, qué lindo, querida Elita, y estoy segura que les va a ir espectacular. Pero para ello, yo quiero conocer un poquito de la obra, a ver, sin espoilearnos, porque también tenemos que ir a ver. Pero cuéntanos aquí una sinopsis chiquitita, un resumen, lo que nos puedas contar para motivarnos a ir a ver Mujer Serpiente. Bueno, esta es una obra que sale en pandemia, que viene con una carga muy fuerte. La protagonista tiene una separación, tiene un duelo, está viviendo un momento muy fuerte en su vida y se enfrenta a un vacío. Y en ese vacío aparece un ser extraño en su vida, en la domesticidad de su casa, en su baño. Y ella tiene que luchar con este ser todo el tiempo cuestionándose si está loca, si esto es verdad o no es verdad, si esto es un cuento o es parte de este momento tan estresante por el que está pasando. Lo hacemos con humor, lo hacemos con danza, movimiento, lo hacemos con texto, tenemos como varias posibilidades de contar esta historia. Es una obra que se va, es muy teatral, uso una mesa y una silla y de verdad es un gran salto al vacío, hermoso. Me gustó después de pandemia lo difícil que era volver a conectarnos con el teatro. Entonces volvimos al origen, a la semilla de contar la historia, que es lo más importante y que el espectador y el actor vuelvan a esa comunicación, ¿no? Que esa es la base del teatro. Totalmente y también la capacidad que tiene un actor de utilizar una mesa, como tú me dices. Yo tengo una mesa y la utilizo de mil maneras y me traslado a otros escenarios, pero todo depende del actor para poder transmitir eso al público, que se encuentra en espacios diferentes. Ahora, lo que yo puedo entender es que Mujer Serpiente es una obra para interiorizarla, quizás para que de alguna u otra manera cada mujer lo interpreta así. Yo tengo una serpiente interior, un obstáculo, algo que no me deja avanzar, pero que de alguna u otra manera me aferro. Es algo muy personal, es una libre interpretación en este caso para la audiencia que está yendo a ver la obra. Sí, de acuerdo, Chantal. Y lo que hacemos es que la audiencia también haga su trabajo y encuentre esa serpiente, eso que tiene, porque se va a identificar de todas maneras. Todo el mundo a veces se asusta frente a los cambios que nos trae la vida y tratar de acomodarnos a esos cambios es un poco la historia de la serpiente. Totalmente, pero Lita, qué chambón realmente, disculpa la palabra, pero qué chambón realmente poder trabajar un proyecto, una obra, a ver, que no solo estés abordando tu talento como actriz, tu talento como directora, como creadora, como escritora, sino también yendo para el lado psicológico que muchas veces es muy delicado de tratar y muy difícil de que pueda calar por ahí en las emociones, en lo que pueda sentir el espectador en esos momentos. ¿Cuánto te ha tomado poder plantear todo este proyecto, escribirlo, por ahí averiguar algunas cosas y mezclar ambos aspectos, el arte con también la psicología? Bueno, es un sueño hecho realidad. A veces todos soñamos con en algún momento, si te gusta escribir, si te gusta actuar, hacerlo, mandarte. Hay muchas mujeres que nos han inspirado a dar este salto. Yo estuve primero haciendo un taller con Mariana D'Altaos de escritura, donde tuve la primera base de lo que era el guión. Luego no sabía si yo lo iba a interpretar. Yo quería dirigirlo. Vino la pandemia y era imposible dirigirlo con otra actriz. Entré a un taller hermoso también de exploración que da sala de parto y ahí tuve como una especie de asesoría que me ayudó a ir encontrando el lenguaje de la obra, esta cosa artesanal que tiene, doméstica, que tiene, como te cuento, que usamos poquitas más cosas. Y bueno, y de ahí solo me quedaba a mí contar la historia porque no había mucho más. Entonces, las cosas como van sucediendo y a medida que hemos ido presentándonos, también va creciendo el proyecto. Y eso es lo lindo. Así es, va a ir creciendo definitivamente. Y bueno, tú me dices que tú has dirigido la obra, pero también la has interpretado. Y bueno, cabe decir que quién mejor que uno mismo para interpretar lo que yo estoy escribiendo, quién mejor que yo lo puede conocer para yo hacerlo. Sin embargo, tú bien lo dices, el proyecto va a ir creciendo. ¿A ti te gustaría que quizás más adelante tengas en la cabeza alguna actriz o alguna persona que digas, yo creo que ella también lo va a interpretar muy bien y yo me voy a encargar de dirigir el proyecto? Sí, en algún momento me gustaría, pensé mucho en Caterina Donofrio, pero son actrices y yo pensé esta obra con movimiento. Entonces, hay un montón de secuencias con movimiento. Y digamos que yo construí las coreografías de la obra y todavía no me quedaba claro o aún no me queda claro qué actriz quiera interpretar y también tener estas secuencias de danza, movimiento. Entonces, me fui quedando yo. Así es. Me fui quedando yo en el proyecto. Y así es como yo sigo haciéndolo. Yo, quizás sería lindo en esta oportunidad, he incluido asistencia de dirección. Gracias al mismo festival me ha dado la posibilidad de tener un equipo más grande. Esto yo lo hacía en el baño de mi casa. Así lo empecé a ensayar. Le creo. Pero ahora vamos a tener dirección de arte y lo lindo de que empiece a crecer y tener un equipo, sigue siendo un equipo mínimo, pero tengo unas luces muy hermosas que las está haciendo Lucho Baglietto, que es el que hace las luces, dirección de arte como te contaba, asistencia, que ya yo también puedo descansar un poco y tener un ojo afuera. Antes yo bailaba, actuaba, me grababa y corría a mirar lo que había hecho. ¡Exitosa! Y decía, bueno, pongo más a la derecha, más a la izquierda, ahora hago esto, ahoga. Yo misma ponía la música, era una locura, ¿no? Pero así salió y ahora estamos en eso, como te contaba, otro proceso y arriesgándonos porque siempre me parece interesante hacer cosas diferentes. Así que esta propuesta también es un riesgo y es diferente a la anterior. Por eso estamos con muchas ganas de que el público lo vea y lo reciba y nos cuente qué le parece. Yo estoy segura que va a salir bastante bien y más que esta obra, ha sido escrita en un momento tan complicado para todos nosotros. No sé si de por sí la pandemia nos ha traído muchas dificultades, nos ha hecho replantear muchas cosas y quizás esa haya sido alguna de tus motivaciones para decir, tengo que hacer esta obra, voy a hacerla. ¿Cómo fue ese proceso ya para ir terminando con esta entrevista durante la pandemia? Bueno, yo creo que todos los artistas o todos los creadores, esas artistas es mucho decir, trabajan con sus emociones todo el tiempo, somos como el lienzo, somos la herramienta, ¿no? De donde nos cogemos y cuanto más claras estén esas emociones o esas preguntas sobre en qué estamos en nuestra vida interior, en la vida cotidiana, de ahí sale la inspiración para nuestros trabajos. Entonces, sí, si yo bien me he inspirado en estos momentos más fuertes como el miedo que me causó la pandemia y hacer como un examen de las cosas complicadas que había que enfrentar de una vez, así sale la serpiente. Y lo lindo de este trabajo es que no solo lo sacas y lo muestras, porque eso sería como ir a terapia, sino que puedes sublimarlo, puedes darle el final que tú decidas, puedes acomodarlo ritualmente, ¿no? Que es lo que yo espero que el público entienda cuando vaya a ver la serpiente, cómo pasamos y transmutamos la energía, por decirlo de alguna manera, y no solo estamos haciendo teatro y yo no solo estoy sanando cosas, Sano con todos ustedes y tenemos una pieza bonita de ver, ¿no? Así es. Que nos ayuda también. Así es, que nos ayuda. Lita, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero por favor, en este minutito te pido que nos digas toda la información, dónde se van a presentar, a qué hora, a la fecha, las cámaras son tuyas. Bueno, a todos los amigos de Exitosa, los esperamos el 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, en el Centro Cultural de la Pacífico. Compra tus entradas, estamos ahí con todo el corazón, Mujer Serpiente, los está esperando con muchas ganas de compartir este trabajo. Listo, muchísimas gracias Lita por acompañarnos esta tarde, gracias y muchos éxitos en este reto, en este proyecto tremendo que lo van a poder ver, por supuesto, en el Festival de Creación Escénica Contemporánea Sótano 2, presentado por el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias Lita por estar con nosotros, gracias, gracias Lita. Ella es Lita Baluarte, creadora, directora.